En busca de mitigar la afectación por la huelga de 702 aviadores que completa dos semanas, la Aeronáutica Civil confirmó ese martes que autorizará la Aerolínea Avianca para que contrate pilotos extranjeros. Al respecto, Edgar Sánchez, director de la Aerocivil, ha manifestado que esa resolución no solo beneficia a Avianca, sino que toda aerolínea que pase por cese de operaciones u otras condiciones especiales pueda solicitar esta herramienta, pero solo aplica por tres meses. Entre las condiciones que tiene la resolución se destaca que en la cabina del avión tiene que haber un piloto colombiano y otro extranjero, independientemente que sea el comandante o el copiloto. Otra condición hace referencia a que si el comandante es extranjero, tiene que hablar español y si no lo habla, tiene que certificar el idioma inglés y solo puede volar en aeropuertos internacionales, eso sumado a que debe tomar un curso sobre las regulaciones colombianas y certificar su licencia. Por su parte, Avianca emitió un comunicado de prensa luego de la decisión del Aerocivil, donde sostiene que se dio marcha inmediata a su implementación para fortalecer la operación. Avianca ubicación Tercadina